Hace algún tiempo sucedió algo en tu vida y lo formalizaste, pero hace muy poco tiempo se te vinculó en que vos estabas queriendo evitar preguntas de periodistas, de entrevistadores, sobre algo que ya fue. O sea, lo que ya fue, a tu criterio, y yo estoy de tu lado, ya fue. Porque, digo, tu presente amoroso no es la persona que está sindicada como golpeador. Tu presente amoroso es, tal vez, nadie, lo estás esperando, o puede existir mucha gente revoloteando el nido, ¿eh? Pero digo esto porque yo sí me atrevo a preguntarte qué sensación tenés vos cuando te sindican, cuando te vinculan con lo que sucedió en cuanto a que alguna vez te golpearon. ¿Ya aclaraste que no? No, y además de escuchar que lo afirmen, fue para mí muy fuerte, porque jamás en mi vida publiqué mi vida privada con nadie. Me preguntaban hasta por Tinelli, y yo en broma evadía las preguntas porque yo no hablo de mis intimidades. Imagínate que, a ver, el nivel de intimidad, sobre todo, de contar algo así, o sea, por lo menos no soy yo de esa manera. A mí me asombra, si me pongo como fuera de la situación, de que me pregunten a mí como si fuese el presente, cuando en realidad la denunciante es otra. O sea, ¿por qué no le dan cámara a ella de última, que es la que la necesita y es la que está haciendo la denuncia, no a mí? Pero bueno, a lo mejor es válido, todos quieren saber, bueno, pero a vos te pegaba también. Incluso vi que algunos lo afirmaron, y la verdad que me parece que no es un tema, que es broma. A mí me escribí a mi familia diciendo, pero cómo, estoy escuchando que el pato te pegaba. Yo dije, jamás, a ver, si él tiene otro tipo de problemas, los tendrá que resolver él, su manager o quien sea. Ahora, es como que quieren que yo hable mal de él, y nunca lo voy a hacer porque yo tuve una relación corta y súper amena. O sea, a mí me grita un hombre y salgo corriendo, del susto, no soy de esa manera. Entonces, bueno, fue feo para mi familia, sobre todo, que me han educado de cierta forma, etc., que saben que jamás estaría sometida a una situación así. Si él hoy tiene este inconveniente con esta chica, yo la verdad que no tengo nada que ver, ¿cómo me voy a poner a opinar? O sea, fue lo que yo con él. Claro, ¿cómo voy a opinar? Ni relación, ni... Nunca más ni siquiera hablé, pero no por rencor o bronca, sino, yo cuando termino una relación, eso siempre lo cuento, yo no vuelvo más. O sea, para mí se termina y se terminó. Es como que para mí son capítulos cerrados, definitivos, no es que queda algo a medias. Si me lo cruzo en la calle, lo saludo, hola, como andás, todo bien. Pero digo, en cuanto a la relación, sí, se terminó hace fácil, dos años y medio, no me acuerdo ni siquiera en qué año fue ya. No me quedo en el pasado, como que trato de mirar todo el tiempo para adelante. Entonces, como que, es como que otro ex mío, qué sé yo, fue preso. ¿Qué querés que haga yo? No sé qué hizo, problema de él. O sea, no es parte de mi vida, no tengo nada que ver. No fuiste cómplice tampoco, siendo preso. Claro, claro. Tengo una pregunta. ¿Vos sos difícil, sos fácil, sos accesible para abrirle la puerta a una persona que quiere tener una suerte de camino a recorrer con vos para poder luego...? No, no, no. Eso es compleja. No, yo soy medio como la vieja Jimena Varón que la criticaba. Yo soy como que yo elijo al hombre que quiero. Me cuesta que me elijan, me cuesta dejarme querer. O sea, me cuesta que venga alguien y me diga hola. Ya que se te acerca alguien en un lugar, así es como raro. Pero bueno, tal vez me mandan un mensaje y yo veo, o sea, a mí me interesa un poco esa persona, sí, puede ser, pero soy cero, no tengo relaciones esporádicas. No es que ando conociendo gente. Si no, lo contaría. Me encanta conocer hombres, salgo, me divierto y la verdad que no. Porque prácticamente no tengo vida nocturna y como siempre cuento, en el avión, viste, qué sé yo, te tienes miedo. Dicen, ¿y esta mina qué onda? Entonces, como que cuando empiezo una relación, por lo general soy yo la que pone el ojo y dice, a ver, sí, puede ser, me interesa. Y así me va después. ¿Pero que lo exigés demasiado exigentemente? No, 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 para nada. No, no, lo físico para mí siempre fue relativo. Me parece que tiene que ver con una cosa más química, más que otra cosa. O sea, no, así que todos los feos tienen una oportunidad conmigo. No, porque en algún momento se publicó algo en la revista Pronto que dijiste que todo estaba puesto al pie de la letra, donde dijiste que lamentablemente el tiempo pasaba, no aparecía el hombre del cual vos te enamoraras, y que si no te viene la oportunidad, no tendrías hijos. No, no, para nada, y lo vuelvo a afirmar. Sé que hay mujeres que criticaron ese comentario, pero yo la verdad que no puedo mentir en algo que sé que no haría. No sé si la palabra es coraje. No, 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 no me nace ese sentimiento de ser madre soltera. Porque una cosa es que uno tenga un hijo y después, bueno, obviamente hay un conflicto con el padre y te separes, pero el hijo tiene su padre, al que yo elegí como padre, digamos. Pero yo lo que hizo Juanita y lo que hacen varias chicas, que la verdad las admiro, porque me parece un gesto de amor enorme. A mí la verdad que por lo menos hoy por hoy no, no, ni siquiera lo pienso, no se me cruza por la cabeza. ¿Congelarías óvulos? Eso lo he hablado con los médicos, pero como que se me está pasando el tiempo, porque en realidad tengo 37 y sería el momento ideal para hacerlo. Como para decir, bueno, algún día. Pero la verdad que no, no, ni pienso. Estoy como enfocada, tratando de estar bien yo, y me parece que ahí es donde falta esa armonía con uno mismo y después las cosas empiezan a llegar solas. Enfocarse en el laburo, enfocarse en uno, en malcriarte, en quererte mucho a vos mismo, para que después llegue esa persona y uno esté como sobre una base sólida, que ya nada te haga tambalear, ¿no es cierto? Pero yo soy como de entregarme mucho a los demás y la verdad que me falta un poco ese tema de los cimientos sobre mí misma, ¿no? De amor propio, de poder estar bien yo, firme, contenta, alegre, y creo que es toda la energía. Aparece la persona cuando uno menos se lo imagina. Va a aparecer, estoy convencida. Yo tengo una pregunta con respecto a la profesión, tengo una pregunta con respecto a la actividad que vos desarrollás. ¿No le estás dando demasiado? ¿Le estás dando mucho tiempo a eso y estás descartando algunas cosas? ¿O estás dejando pasar algunas cosas sin darte cuenta? Sí, no sé, no sé, yo no veo nada, vas adelante, qué sé yo, no sé. Yo realmente no tengo opción en el trabajo. Con mi hermana estamos a full las 24 horas. Siempre lo digo, no es fácil ser mujer en este ambiente, no es fácil ser artista nuevo y querer instalarse. Entonces estamos como en una etapa en la que tenemos que seguir remando y mostrando el espectáculo, más allá de lo económico, de lo que salga, o sea, estar ahí siempre al pie del cañón. Colectividades, confío en mí este año, Embalse también, Santa Rosa de Calamuchita, y un montón de festivales que lo están empezando a hacer. Me voy a Iguazú ahora en marzo, si Dios quiere. Un montón de ciudades que me encantaría recorrer. Y eso implica mucho trabajo, horas y horas de estar en tu casa con la compra, con el celular, reunirte. Y bueno, creo que en algún momento se me va a cruzar un hombre, donde sea, en la radio, en un avión, no sé. En una radio, en un avión... No tenés problemas con la edad, conflicto con la edad. No. O sea, si te lleva 20 años, 30 años, 40 años... La verdad que no lo pienso. Creo que si se diera es porque se da y uno no piensa tanto en eso. No, no, la verdad que no tengo confianza. ¿Sola, sola, sola ya? Sí. Sí, sí, sí. Cuando estuviste la última vez con nosotros, ¿estaba terminando una situación? ¿Estaba terminando una relación? Sí, lo dijiste vos. Sí, sí, puede ser, sí. O sea, arrancaste, si se quiere, el ciclo de verano libre. Exactamente. Lo que pasa es que cuando uno ama, es muy difícil que después el amor se vaya de un día para el otro. Pero bueno, es como un trabajo diario, enfocarse, como te digo, capaz que yo me enfoco en el trabajo para no sufrir con el otro tema. Pero la verdad que no, no. ¿Sufrís con el amor o por amor? Sí, siempre. ¿Quién no? Pero bueno, ese es mi punto débil. Es un error. Uno tiene que estar bien, alegre, contento y no sufrir. Si el que te quiere, que te quiera como quiera y que sea. Dale, Juan, vos podés. Perdón, hay gente que está llamando seguramente con respecto a lo que está hablando. Coquio Ramírez que está en vivo y en directo en la movida del verano. Dale, mensajes que ingresan a Radio Mitre Coro. Bueno, vos sabés que el bebé es muy molesto de ver y irse del estudio cuando hay gente que hace. Dale, dice, la tiene clarizada como siempre. Vanessa dice, genia de alta gracia, dice Vanessa. Ve lo que dice genia, acá escuchando desde Villa Allende. Rosario dice, diosa como siempre. Ana dice que está escuchando desde Avellaneda. Olga dice, coqui hermosa, qué linda que estás. Seguí siempre así, con esa humildad y no te subas al caballo, dice. Al pony. Ana dice, que cante coqui, canta hermoso, lo vi el año pasado en el teatro y está muy diosa. Saludos para este 2017. Natalia dice, bella y talentosa, saludos, me encantaría que cantes algo. Gabriel dice, que está escuchando. Vito dice, que es que estás coqui. Estoy con antibióticos y placas. ¿En serio? Pero no contagio. No, claro. Pero me tengo que recuperar para el sábado. Está muy bien. Le explicaron los rey caros que hay una formación. En si, ¿estás firol? No. Dígale que lo busca Pina. No. Muy malo lo catalogado. Me dijo el médico que cuando uno ya arranca con el antibiótico ya no puede contagiar a los demás. Supuestamente, los rey caros me dijeron. ¿Cuántos días van? Una foto muy, muy apretada. ¿Qué más? Otro mensaje. Beto dice, que linda que estás coqui. Miriam dice, te estoy escuchando desde Carlos Paz. Blanca dice, diosa. Te estoy escuchando desde Miami. Miriam dice. Ay, invítame a tu casa. Quiero vacaciones. Hola, hermosa. Te deseo lo mejor, coqui. Me encantaría poder ir a verte. Cari dice, estoy prendida a la radio escuchándote, coqui. Te estoy escuchando desde La Plata. Siempre con vos, coquita. Te elijo todos los días. Marce dice, siempre tan linda. Te dejo un beso grande. Un abrazo de sanguchón para vos. Cari dice, tu premio es la gente. Vos te lo ganaste por tu talento. Ella lo hizo ella, ¿eh? Como persona. Elizabeth dice, hola, coqui. Divina, muy buen humor. Saludos. Me encantaría escucharte en vivo. Alejandra dice, gracias por estar del otro lado. Coqui, sos una diosa desde Santa Fe. Belu dice, genia, coqui. Quiero ir a verte cuando estés. Amalia dice, es un placer escucharte. Me encantás. Nieves dice, sos hermosa y talentosa. Gladys dice, bien, coqui. Te estoy escuchando desde Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. Y Carlos, por acá, dice. Esquito allá, no como acá. Dice que estás haciendo trompita. Se te ve en el video. ¿Trompita? ¿Sí? ¿Trompita? No, es una espontánea forma de actitud de coqui Ramírez. Sí, sí, sí. Acá dice, éxitos, coqui. Tranqui, que el sol sale para todos. Bendiciones. Mariela dice, hermosa. Me encantaría ir a verte. Cari dice, estoy prendida la radio para escucharte. Te estoy escuchando también desde La Plata. Aquí hay alguien más desde La Plata. A ver si hay más mensajes por acá. Hola, coqui. Estás hermosa. Saludos y da una vueltita. Ah, bueno. En todo. A ver, para. A ver, para que te quita. Tomala, tomala, tomala con la cámara. Que va a dar una vueltita, coqui Ramírez. ¿Por el calor que haces? Ah, muy bien. Y va a venir en piquín. Ah, bueno. Mirá, 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 mirá. Un aplauso aquí también. Muy bien. Un emocionante que ya no ocurre más el arquitecto. Menos carme que... Sí, bueno, cambiemos de todo. Ahora, vos sabés que a mí me parece que en el fondo es muy exigente. Ella dice, no, no me importa, ni le dan, ni le... Exigente. No, te juro que no. Del perfil de exigente. Después de que termina el programa y ella... Tenía mostrar a mi ex y... En el mini informe primero se tiene algo que decir. No, la verdad que hicimos. Hola ex, claro. Está saliendo de mí. Pero bueno, volviendo a... Volviendo a... Volviendo a... Tengo muchas cosas que contarte antes de irme. Por ejemplo. Por ejemplo, perdón, porque justo me escribió Chichi Ledesma y estuve hace poco visitando a Sebastián en el sanatorio de Allende. Y él está, la verdad que luchando contra esta maldita enfermedad y realmente fue, pero te digo, maravilloso estar con él. Nunca pensé que era tan educado, tan sencillo. Me dio tantos consejos. Yo lo conocí hace mil años, 92, 93, en Mar del Plata venía con una pinta y aparte tenía una presencia y una prestancia. Tremendo. Venía con la familia, me acuerdo. Y bueno, quería contarte eso cada medio que voy, siempre le mando fuerza y yo lo homenajeo a mi show. Hago un par de cuartetos de... No, la gente se vuelve loca porque... Ahí estoy con él, en la clínica. Se puso a cantar en la clínica, las enfermeras lo restaban y nos hicimos un video y yo canto sus canciones porque la verdad que marcó una época. Yo era chica, iba a los casamientos, me acuerdo, y las canciones de Sebastián eran para hacer trencito, eran alegres y él le ha alegrado la vida a mucha gente. Así que para mí tomarme ese rato, ir a visitarlo fue mágico, yo no lo conocía personalmente. Así que siempre le mando un beso y fuerza y él me dice, no, prontito estoy en mi casa con el piano, nos ponemos a hacer canciones, así que Dios quiera que así sea. Dios quiera y eso tiene mucho que ver, la actitud de uno, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. Que lo ilumine Dios y la cadena de oraciones también, las bendiciones también. Te digo, me voy a dedicar a cuarte esto, Juan, porque me llamo la Juana el otro día, que la Mona se está recuperando muy bien, porque como que vi un programa donde querían hacer creer que la Mona estaba grave y salí a aclararlo, Juana me agradeció y dije, chico, fue una simple operación con los Raycaro de cuartas locales. Pero pasa que no hay que hablar, y él habló. Él habló y me dijo, coquita gracia, y yo le digo, Mona no hables que el médico te va a matar. Pero bueno, qué bárbaro este hombre. Mucha operación en la garganta, Fernando Oladis también. Está bueno porque en realidad, bueno, la palabra operación es como fuerte. ¿Vos te operaste? ¿Cómo? ¿Vos te operaste? Yo me operé, ahora puedo... ¿Cuánto tiempo sin hablar estuviste? Un mes entero. ¿Pudiste? No, pero sí, no, no, no hablé. Pero escribía. O sea, me acostaba y me recalaron un perro para que me desahogue con el perro. Pobrecito ese pobrecito. ¿Vive el perro? Sí, vive el perro. Está vejentado, ¿no? Y la verdad que cuesta. Con la fonaudióloga lloraba porque crees que no vas a hablar nunca más y no. Y en realidad lleva su tiempo, su recuperación. Pero había que hacerlo o hacerlo. Había que hacerlo o hacerlo. Correcto. Totalmente. Volviendo a las cosas que tenías previstas y tenías como ya enfiladas para este año 2017. ¿Qué hay? Yo la verdad que a cada noche que me acuesto le pido al universo trabajo, trabajo, trabajo. Porque cada lugar donde yo canto y me muestro son nuevos corazones que yo siento que conquistan. Pero abrí puertas también. Sí, porque le digo a mi hermana, qué satisfacción a donde vamos que la gente realmente nos despida con aplauso, cariño, abrazos, gracias, nos agradecen. Incluso en lugares donde pagan entrada. Entonces, le digo, este trabajo hormiga, que le llamo, de poder darnos a conocer en un montón de lugares, va a dar sus frutos en algún momento. Ya hemos llenado la trastienda en Buenos Aires este año. Ahora voy a estar cantando en la maratón. Soy madrina de FUCA, de la Fundación de Cáncer. Cortan la avenida Libertador y Sarmiento. Así que vamos a estar cantando ahí en Buenos Aires para todo el mundo. Gente que nunca me escuchó cantar. Como te decía Luisa, vamos a estar en Semana Santa también. Nos vamos a la fiesta nacional del tomate en Río Negro. Van apareciendo un montón de cosas porque yo creo que también se empieza a correr a la bola y dicen, bueno, llévame a Coqui. Ah, no. No, no te creas. Porque hoy en día se trabaja más y se gana menos. Pero con esta satisfacción... No, 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 pero el cúmulo de cosas, la suma de cosas es importante. Sí, sí, por eso es importante cuidarse y estar siempre listo para los ojos. Vos siempre estás en esa postura, en la de cuidarte, ¿no es cierto? Y todo lo tóxico lo hay que hacer en un costado. Hay que empezar a sacarse lo tóxico de alrededor. En todo sentido. Amistades que no lo son. Bueno, ayer hicimos una encuesta y llamó mucha gente. ¿Qué es lo que...? ¿Cuál fue la pregunta? ¿De qué estás harto? ¿De qué estás harto? Al micrófono, Pepe, por favor. Claro, ¿de qué estás harto? En base a una entrevista que le había hecho Pablo Rossi a Pepito Sibrián y a una lectura que hicieron en Intertables, justamente le dio una carta de Pepito Sibrián. Y nosotros lo pusimos en práctica y la gente llamó muchísimo. Pero podía ser de estacionar y no ocupar, y que ocupe tu lugar. Claro, que no hace respeto por los demás. Exactamente. Que la mentira, que la envidia, que... A mí me pasa que noto en general en la gente, no solo en gente cercana a mí, que lamentablemente ya no son parte de mi vida, porque yo como que siento que lo forzado no sirve. Me parece que la gente últimamente está sacando a la luz su verdadera esencia. La mochila pesada la estás tirando. Sí, chau. Nada de estar pidiendo, por favor, dale, vení. El que quiere venir, que venga. El que no, no. Digo, diferentes circunstancias, situaciones. Es como que me parece que la gente está mostrando su verdadera esencia. Y lo que es amistad son con las dedos de la mano. Y el resto creo que son o para salidas o para... Pero uno realmente llega a la conclusión de que amigos, amigos tiene pocos. Es verdad. Incluso a algunos que no los ves nunca. Yo a vos no te veo nunca, Juan. Y tenemos una confianza totalmente. Y yo por eso me quedé fuera de sincro y salí en un costadito para no preguntarte cosas que te pueden llegar a molestar. Pero sí quería que aclararas cosas. Sí, yo aclaro lo que quieran. Yo no tengo nunca ningún problema. Y lo hiciste. Hay formas y formas de preguntar. Hay formas que molestan, coincido con vos. Y hay formas que, más que elegantemente, directamente. Por el afecto, por el tiempo, que es mucho. Por las cosas que hemos vivido, por presentaciones que hemos hecho, por luces que se han apagado. Totalmente. En Villa Carlos Paz, ¿te acordás? No, cuando se corta. Pero cantaste a capela, como te lo hiciste. No, feliz. Y por el futuro que viene, que para mí será... Lleno de trabajo. Todo lo que se viene, para mí, es mi consigna que pongo en mi cuenta de Twitter. Todo lo que viene será para mejor. El futuro será mejor. Despacito, además. Despacito, suavemente. Sí, absolutamente. Va llegando todo. Y, perdón, y aclaro esto de Pato, porque tal vez no querés preguntarme tanto de ese tema, pero leí un portal incluso que puso, Coqui defendió a Pato Cabrera. Yo no defendo a nadie. Yo simplemente dije, yo tuve una relación normal. Él fue una persona súper amable conmigo, con un corazón enorme. Y punto. No puedo salir a defender algo que no sé. O sea, eso quiero aclararlo. No estoy ni en contra de nadie, ni de las mujeres, ni de nada. Pero te sorprendió ese invento. Claro. No, no. O que quieran saber, íntimo. No. Nunca en mi vida sufrí violencia de género. Y creo que con ese tema no se jode. Porque me parece ya violento esto de querer incitarte a que diga, sí, me pegó. A mí nunca, yo nunca recibí violencia de género, ni gritos, ni golpes, ni nada. Ni de él, ni de nadie. Pero es como un tema muy delicado y me parece que hay que tener cuidado con eso también. Algunos medios como que lo manejan como algo muy así, al voleo. Y no, no me parece. Es un tema serio. ¿Le quiere preguntar algo a usted que se quedó callado? Estamos pasando tiempo, la verdad que Coqui Ramiro es una figura, una personalidad para charlar largo y decirlo. Sí, bueno, pero ya arrancamos a las 4 menos 5. En modo ping pong, un lugar con esto que hablabas de que viajabas de acá para allá, cantar a pueblos. ¿Cuál es un lugar en el que hayas actuado que ni sabías que existía hasta el momento de actuar? Sabía que existía, pero fue mi primera vez y recorrí el sur de Córdoba. Melo, Villa Huidobro, Huincarrenancón, que por ahí pasé. Y la verdad que son lugares a los que a lo mejor uno no iría. Y estuve ahí gracias a los shows y fue tremendo porque fue conocer cosas nuevas de mi Córdoba, en el sur. ¿Vas en la ruta manejando vos? Sí, por lo general sí, soy re cabellchosa. ¿Te gusta? Mi hermana, mi vieja. Cuando va mi vieja maneja ella. Pero si no, yo no, no, dame. Yo salgo del show re con pilas, así que vamos, tranquilas. ¿De noche? Súper precariedad. ¿De noche no? No, en general no, nos quedamos a dormir. ¿La caminera cuando te para qué dice? No, no, algunos no me reconocen. Como que dicen, no, yo no veo tele. Le digo, vengo de cantar. No, y otros, yo incluso le pido, haceme la colemia, por favor, porque nosotras somos súper precavidas, cinturón. O sea, en ese sentido nunca tuve problema. Somos súper conscientes y cuando vas tanto por ruta ves los inconscientes que hay, que de verdad no podés creer cómo manejan. Pero bueno, la verdad que sí, soy re caprichosa, manejo yo. Coqui Ramírez en la movida del verano, un aplauso para ella. ¡Bien! 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 ¡Bien!